...todo nuestro, todo nuestro, y esto es lo que nos movilizó a todos, ¿no? Así como nos movilizamos con los juicios, y la Argentina es la primera en creer que después de tantos años está condenando a que desaparezcan parte de los viejos trabajos, que los reemplacen nuevos, y eso lo... Yo diría que justamente estas tensiones que han habido en los últimos meses entre Estados Unidos y China, son parte del cambio que sucedieron en los mercados, que giró de un financiamiento muy predispuesto hacia los mercados emergentes a uno muy restrictivo, y eso fue, junto con la sequía, al principio de todos los problemas que hemos sufrido los argentinos. Y el otro, que queda claro, es que... Paso a la última pregunta. Uy, pensé que no llegábamos nunca a la última. Vamos por finalizada la presente conferencia de prensa de cierre de la cumbre del G20. A todos, muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta siempre.